Actualmente millones de turistas atraídos por ese azul que no es turquesa, es un azul Cozumel. Y el clima cálido rico que existe en esta isla de 48 kilómetros concluyen que Cozumel es el paraíso. Tierra de golondrinas es lo que significa Cozumlumil en lengua maya. Sin embargo, mucho más vasta es la biodiversidad que existe en Cozumel, pues incluso cuenta con varias especies de animales endémicos como el mapache enano o el tejón de Cozumel. En esta ocasión quiero platicarles específicamente de las estrellas de mar. Las estrellitas caminan por el fondo del mar gracias a unas patitas pequeñas y parte de su camuflaje lo hacen gracias a la infinidad de colores que pueden tomar, así como la textura calcificada de su piel que las protege de los depredadores. Es por ello que lucen tan coloridas y nos llaman tanto la atención. Pero antes de continuar con el video, te quiero invitar a que seas parte de este canal. Es muy fácil, solo tienes que suscribirte y activar la campanita, al igual que dejar tus likes y compartir este video en todas tus redes sociales, para así llegar a más aventureros del viaje. Recuerda que todas las respuestas están en Eros, Medios y Tours. Y ahora, un mensaje para ti. Desde tamaño chica a tamaño extra grande, moderna, casual, a la moda y clásico. La ropa es una parte de nuestro look, lo cual lo podemos completar a nuestro estilo con una gran variedad de diseños personales, como de nuestra nueva temporada. Ven a comprar la ropa que manejamos. También, mándanos tu diseño para estamparlo en la ropa que tú quieras, para que siempre tendrás a relucir sobre los demás. Sea original y viste tu diseño con nosotros. En la isla Cozumel hay un lugar llamado El Cielo, una playa protegida donde habitan estrellas de mar. Es un banco de arena que se localiza a unos 800 metros de la costa de Cozumel. Sus aguas cristalinas y poco profundas lo han catalogado como uno de los mejores destinos del Caribe mexicano, para la práctica de snorkel y buceo, y así admirar su fauna marina. Es importante mencionar que El Cielo, junto con la zona de Palancar y Colombia, se encuentra en un programa especial para proteger y darle un respiro a los arrecifes de coral. Así que solo hay ciertas temporadas donde están habilitadas las visitas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Te leo en los comentarios. El Cielo recibe este nombre por la abundancia de estrellas de mar que crean un paisaje asombroso que te transporta literalmente al cielo. También hay encuentros con tortugas marinas, mantarrayas, corales y peces de colores. Por fortuna es un área protegida por instituciones medioambientales, que entre otras importantes labores están vigilando que no exista depredación de especies. Así que en tu visita recuerda respetar el área y seguir todas las indicaciones. Para llegar a la playa El Cielo en Cozumel hay que contratar un tour con nosotros, donde partiremos desde el muelle fiscal a bordo de un barco lleno de diversión y aventura. Visitaremos dos arrecifes, el Paraíso y Colombia, zonas en las que podrás observar la abundancia de peces y criaturas marinas. Tendrás aproximadamente 30 minutos para practicar snorkel en cada sección. Además dispondrás de tiempo libre para nadar en el cielo. El costo promedio por adulto es de $1,960 pesos. Y siendo nuestro suscriptor, el paquete tiene un costo de $1,350 pesos. Así que suscríbete ya. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ponte atento a mis nuevos videos y promociones. Un abrazo, los quiero. Y recuerda bien, vive la experiencia con Airways, medios y tours. Que tengas un maravilloso día. Buen viaje.